Como ponente y responsable de este informe de los efectos del cambio climático en los derechos humanos y el papel de los defensores del medioambiente, creo que hay bastante camino para mejorar, ampliar esta opinión. Desde luego existe una evidencia científica clara sobre el impacto del cambio climático en la calidad de la vida de las personas en los ecosistemas. Esta tendencia, junto a una continua degradación ambiental, amenaza en el disfrute efectivo de los derechos humanos hoy y también, muy importante, de los derechos humanos de las generaciones futuras. Es cierto que las consecuencias del cambio climático afectan de mayor manera hoy e impactan con más fuerza en los más vulnerables. Pero cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de los derechos humanos de todos. Miremosnos hoy Europa liderando las cifras de infectados en una pandemia global. Tenemos que tener en cuenta que el deterioro de los ecosistemas, la pérdida de más del 67% de las especies facilita precisamente estas epidemias, estas zoonosis, donde virus que tradicionalmente han estado en especies animales saltan a las especies humanas. El Acuerdo de París es el primer tratado internacional en reconocer explícitamente el vínculo entre la acción por el clima y los derechos humanos. Sin embargo, no existen instrumentos jurídicos concretos en el marco del Acuerdo de París para exigir responsabilidades a los agentes estatales y corporativos. Si la trayectoria actual del clima presentada por las contribuciones nacionales determinadas en el Acuerdo de París no cumple los objetivos, el planeta incrementará la temperatura mundial por encima de tres grados. Y esto, indudablemente, afectará claramente a derechos esenciales y fundamentales para la vida. Por lo tanto, hay grandes oportunidades para colmar la brecha de rendición de cuentas en la gobernanza climática, integrar mecanismos de salvaguardia y reclamación para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos. Hay muchos defensores de los derechos ambientales que están jugando, pagando con su vida, defender el medioambiente, la biodiversidad, en definitiva, defender los derechos de todos. Esto está muy presente también en el informe, pidiendo y garantizando que la misma defensa que tienen los defensores de los derechos humanos en el ámbito europeo, en el ámbito internacional, lo tengan los defensores ambientales. Por lo tanto, espero que podamos trabajar también en una importante opinión desde esta comisión para completar esta visión que pretendo con el informe. Muchísimas gracias.